Estábamos todos encerrados en casa en una pandemia y hubo un momento en el que me di cuenta que era el momento perfecto para matar a alguien. Sé que me lo tengo que hacer mirar, pero qué momento cuando teníamos mil muertos diarios, cuando no sabíamos que tuvimos que habilitar un palacio de hielo porque no podíamos soportar tantos cadáveres, no había posibilidad de enterrarlos, qué momento para cometer cualquier crimen. Hay que tener en cuenta una cuestión que durante la pandemia no se podían hacer autopsias, estaba prohibido y por tanto cualquier investigación alrededor de esta criminología es bastante especial. Parte de un ataúd no reclamado en el Palacio de Hielo, supuestamente es el cadáver de una mujer anciana que ha fallecido a consecuencia de la pandemia, pero cuando abren el ataúd no es lo que se encuentran. Pues a partir de la investigación de quién es ese caballero que está también trajeado en un ataúd, que por supuesto no es quien se espera, y a través de esa investigación empiezan a surgir una serie de fallecimientos sospechosos. Cuando me vine a vivir a Madrid por circunstancias laborales hace tres años y pico, hice lo mismo, hice de turista en Madrid y todo eso me ha servido para conocer un Madrid que quizá los que vivan tan deprisa en esta ciudad no se hayan podido parar a disfrutarlo. Madrid es que no hay un Madrid, hay miles de madriles, hay miles de madriles. No puedo desvelar demasiado de qué tiene que ver el juego del Monopoly con esta novela, solo puedo decir que tiene que ver muchísimo. Quizá en esta pandemia hemos pasado mucho tiempo jugando al Monopoly. Y el Monopoly básico, que es el Monopoly de Madrid, la calle Serrano, la calle Velázquez, la calle... Bueno, muchos de esos escenarios que hemos jugado desde niños con el Monopoly aparecen en esta trama, pero casi prefiero no decir nada más.